De vuelta con información de último momento, en entrevista radiofónica esta mañana, el expresidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Suar, anunció que se va a postular como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado y expanista recalcó que será el primero en presentar sus papeles. Aseguró que hay que luchar y que tocará la puerta del Senado de la República porque dicha reforma es una insensatez. Así, este nuevo postulamiento de Roberto Gil Suar como pues ministro. Ahí está.